Este es un espacio que tiene la ciudad y la universidad para generar escenarios de simulación, donde las personas y los profesionales pueden tener un espacio para compartir y probar tecnologías enfocadas en la atención de pacientes. Ellos en este momento están simulando una institución remisora, donde atienden a un paciente en un caso simulado de un paciente y tratan de hacerse preguntas desde lo clínico, desde lo administrativo, desde los procesos, para generarle la solicitud a un centro de referencia. Es un paciente que presentaba unas lesiones cutáneas de varios meses de evolución y consulta el servicio de consulta externa y el médico tiene el interrogante y desea transmitir y usar esa consulta a un especialista en dermatología. En este escenario, ellos están ya representando el otro papel, que es el centro de referencia. El centro de referencia es aquel centro donde tenemos el contenido, el componente de especialistas que van a recibir esa solicitud y van a interactuar de forma sincrónica o asincrónica con la institución remisora. Recordemos que es una transferencia de información donde ellos emiten un mensaje y estos le responden a las solicitudes planteadas. Las tecnologías nos facilitan esa conexión remota para que en conjunto atendamos pacientes. Nosotros creemos que esto es posible siempre y cuando usemos la tecnología, nos apoyamos en la tecnología, pero volvamos a centrar la telemedicina en el proceso, en el paciente y en el médico. Porque los equipos están, están disponibles, comercialmente se consiguen. Esto no es un problema tecnológico, es un problema de gestión del cambio, que es lo cual estamos abordando nosotros acá en esta estrategia. ¿Qué tenemos en este momento ahí? Estamos viendo una imagen de una fractura, una radiografía como tal, el video local, el video propio nuestro, y tenemos una interfaz para escribir. Esto lo podemos hacer tanto localmente y lo va a ver nuestro, digamos, interlocutor a distancia. Y el interlocutor a distancia no puede tener esas herramientas allá. Es más, si queremos revisarlo, podríamos conectarnos ya mismo y ver lo mismo que estamos viendo acá en nuestro teléfono inteligente. Ya me estoy viendo, lo estamos viendo yo mismo, ¿cierto? Con el teléfono inteligente. Este otoscopio, a diferencia del otoscopio tradicional, donde el médico observa directamente a través de un juego de lentes, funciona como una cámara USB web sencilla. Simplemente se conecta un computador a través de un puerto USB. En esta imagen que estamos viendo en este momento, es la imagen del video otoscopio. Entonces yo podría remotamente estar mostrando uno a distancia, en la consulta, por ejemplo, por otro en la radiología. Y esto lo podemos hacer con diferentes dispositivos. Hay dispositivos para globulares, dispositivos para, por ejemplo, para dermatología, bastante avanzados para imágenes de una vez. La sala que estamos en este momento, es la sala donde vamos a recibir los casos en tiempo real de las atenciones remotas. ¿Qué emergencia se te presenta? Doctor, vea cómo está. Nosotros somos unos líderes comunitarios de aquí del municipio, del municipio de San Carlos. Sí. Y estamos acompañando, estamos acompañando a unos, a unos extranjeros que estaban visitando la Piedra del Tabor y se nos adelantó. Escuchamos una fuerte explosión y cómo se imagina, doctor, que no se sabe, como que pone una cosa por ahí peligrosa, como una mina y el señor está sin mano. Bueno. Listo. Te pongo una pregunta. ¿Qué equipo, qué equipo tienes para atenderlo? El propósito y la creación de Living Lab y lo que es teleasistencia es poder brindar una atención 24 horas, dispuestos a brindar atención y acompañamiento constante hasta que ese paciente que nos están pidiendo ayuda para manejarlo llegue al centro asistencial y se lo entreguemos a alguien que llegue con las herramientas para trasladar el mayor conocimiento pueda llegar a un centro asistencial. Entonces, siempre vamos a estar en contacto. Listo. Cuando lo muevan, miren que no tenga ninguna otra herida escondida y si alguna cosa me informan, yo estaré pendiente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su ayuda. De todas maneras, no se nos embolaco por si lo necesitamos. ¿Listo, doctor? Aquí va a estar listo y dispuesto a seguir la atención. ¿Qué necesita la persona? Un medio de comunicación que está en el momento. Entonces, no limitamos el servicio que se va a prestar ni por tecnología ni por servicios de conexión. Entonces, nos acoplamos a lo que la persona tenga para brindar ese servicio y ese acercamiento. Yo creo que hay muchas cosas que están por trabajar en el tema de telemedicina, pero es una oportunidad para que desarrollemos capacidades de comunicación que solamente que solamente son aquellas que nos van a acompañar en la transición a la tecnología. No buscamos reemplazar la atención médica humana. No buscamos reemplazar